El último, el último, el último, el último, el último, sí, vamos contra Shadow Man, es el último de los refritos de los enemigos de Mega Man 2 Última vez que veo este signo de interacción gigante, este escenario es el más difícil de los cuatro, recomiendo usar los tips que voy a mencionar Como el de usar a Rush Jet en algunas partes para volar y ser feliz ¡Ojo con patas! ¡Ojo con patas! ¡Ojo con patas! Muy inmundo animal, quédense aquí, esos, realmente batas, ah, rayos, hubo un error, se me empezó a lograr el juego Y ahí vamos de nuevo Disparan, disparan arriba para que salga la luz, se hizo la luz Y aquí nuestro amigo, Rush Jet ¿Por qué? Porque esta parte es especialmente la parte que les voy a indicar Que es esta parte de aquí, tiene algún problema, no sé, la intenté pasar varias veces Pero me caía siempre Y eso me ocasionó varios problemas Como de frustración, estrés, caída del pelo, granos en la espalda, todo ese tipo de cosas Pero, ya, 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 ya pasó ya Nuestro primer enemigo es ¡Uzma! El hombre tronco, o el hombre madera ¿Con qué lo eliminamos? ¡Ah, pausa! Con nuestro amigo, Needle Cannon, o Needle no sé cuánto O sea, algo así como, el cañón de, ya Aquí disparen a lo, a lo malo nomás porque Porque Needle Cannon no se gasta nunca Un, dos, tres Me quito uno menos Sí, me quito harta vida, pero, da igual Aquí me importa Ya saben que si no las paso, eh, no estaría viendo este video Así se hace, ja, ja No es turbo, conste, eh Estoy pegando el botón a una velocidad muy rápida Si no es el turbo Uff, esta parte es difícil Bastante difícil Sobre todo por estos sapitos, endemoniados ¡Ah! Y estos paracaidistas Suicidas Por si no se fijaron, hay espinas arriba No vayan a usar el Rats Jet y pasar de largo para arriba ¡Ah! ¡No! Y va todo tan bien ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo de menos Porque continúes hay de sobras Lo que nos falta es tiempo Como ya perdí tres minutos Vamos a hacer esto ¡Ah! Rápido ¡Más rabio, más rabio! ¡Más rabio! ¡Más rabio! ¡Más rabio! ¡Más rabio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uepa! ¡Eh, jale! ¡Rabio, rabio, rabio! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ya me aburrieron! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ah, no viven ni de eso! En estos escenarios aumenta la dificultad considerablemente ¿Cómo se preguntarán ustedes? Ahora aquí los enemigos quitan mucha más vida Con el mismo golpe que antes ¿Qué quiere decir eso, señor creador de videojuegos? Eso fue lo mismo No quiere decir nada ¡Eh, ta, 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 ta! Mira, este sí es complicado Sobre todo viendo que tengo poca vida Así que si uso un contenedor O sea, lo más normal que es un contenedor No quiero perder vías 6 minutos 24 ¡Ah! 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 ¿Cómo ven? ¡Ah! No quería perder vías Y no ocupé el contenedor Ya Apúrate, apúrate ¡Ah! 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 Uno más, uno más ¡Muere! ¡Sí! ¡Canción de victoria! Canción de victoria, canción de francisco, canción de todos Pero ¿Qué es lo que veo? Dios mío Pero ¿Qué es lo que veo? Pero si es Proto mal Pero de una forma extraña Eso será para la próxima edición ¿Por qué? Porque aquí Vienen El castillo de Willy Es cosa de matar a Proto man Es muy simple Se viene una pequeña escena Y al Dr. Willy Ahora en este momento Se empieza a nublar la vista ¡Sí! Se nubló Y ahora empiezan a aparecer los videos De Foxy Chihua Recuerden hacer click en sus videos Seguir sus canales Suscríbanse a mí Y suscríbanse a ellos Sigan sus video guías De Mega Man 1 y Mega Man 2 Completas ¡Sí! Y eso Eso sería todo Nos vemos en El castillo de Dr. Willy En la próxima edición Todo lo que pueda alcanzar Al azar del castillo de Dr. Willy En 8 minutos Si es que alcanzó Y si es que no muero Y si es que es fácil Y si es que todas esas cosas ¡Adiós!